Bienvenidos a las Olimpiadas del Edge. El día de hoy tenemos la prueba de 100 metros planos. Los participantes son un guerrero águila, el caballero de la orden teutónica, el rey, la reina y el aldeano desnudo del código, I love the monkey head. Vamos para allá y arrancan. El rey y el guerrero águila toman la delantera. La reina lo sigue por muy poco. Nuestro caballero de la orden teutónica se está quedando muy atrás. El rey y el guerrero águila están peleando por el primer lugar, pero al parecer el rey le está sacando ventaja. Esto es increíble, como un rey gordo le está ganando a un guerrero que ha entrenado toda su vida para correr. Faltan pocos metros para la meta, al parecer el rey ganará. Pero, ¿qué es eso? El aldeano desnudo ha llegado primero. Dice que no necesita el coche cobra de la recompensa y se va. Faltan pocos metros 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 ¡Gracias!